¿Triple disco? Sí, triple disco de platino. Oye, en los tiempos que corren, la verdad que muy feliz, muy contento. Parece que Italia te da suerte. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar porque, oye, Sevilla d'Alma hemos conseguido de seis discos de platino, este llevamos tres, y la semana que viene nos vamos al Festival de San Remo, que es un escenario que he tenido muchas ganas de pisar. Italia ya lo tienes dominado, ¿eh? No, que va. Que ya que es bailar pegado ya no lo sigo. Pero bueno, ya era como muy... Tal es mal, ¿no? Sí, yo creo que sí, estar ahí en Roma en aquel 91 y ahora ir a otro festival, que yo creo que es un festival que todavía tiene muchísima trascendencia en Italia y nos hace ilusión, sí. ¿Qué falta por obtener en la música? ¿Por qué ya has ganado todo? Bueno, siempre tienes que construir retos, ¿no? Y pienso que América, América es un mercado que, bueno, pues por cuestiones a veces de compañía, de calendario, no se ha podido hacer como yo quería y espero que este año... De hecho, en abril-mayo vamos para Argentina ya. Sergio, eres un tío muy romántico, todas tus canciones se caracterizan precisamente por eso. ¿Cómo vas a celebrar el Día de los Enamorados? Currando. Me toca estar en Valencia, que tengo firma de discos al día, además tengo que entregar un viaje, no sé qué me han dicho, y me toca trabajar, pero bueno, al final, tú lo has dicho, somos románticos, tengo que ser un poquito cada día, ¿no? ¿A quién le dedicas tus canciones? Bueno, mucha gente, hombre, si me lo preguntas, tengo pareja desde hace un par de años, pero sí, siempre normalmente dedicas a tu público también, claro. Y a tu chica. Y a tu chica, me imagino que lo compartirás con ella, no hace triple disco. Soy muy soso con ella, me dice que no le canto y esas cosas. Es verdad, no canto mucho en casa, ¿eh? Yo canto fuera, ya abajo del escenario y yo no, ya no se canta más. ¿Qué digo? ¿Que en casa herrero cuchillo de palo? No, hombre, no, espero, tengo que cumplir. No, digo, que si como no le cantas a ella, a tu chica... Sí, canto, pero poco, poco, canto poco, canto poco. Me vas a permitir un atrevimiento. Lo que más me ha gustado ha sido los cordones que traes. ¿Has visto? Estamos con crisis. Así voy más cómodo. ¿Sabes que yo me libré de la mili por los pies cabos? Y así voy más cómodo. Y por los cordones. ¿Por los cordones? Es que no te vaya, es que no sin el disco.